Mildred Telika originaria de Monimbó en Masaía forma parte de los más de 80 mil exiliados en Costa Rica y esta mañana llegó hasta la casa de las obras sociales de Sor María Romero para pedir por la paz de Nicaragua lo que yo le he pedido es lo mismo que ella en vida anhelaba que era la paz la justicia no al modelo de los hombres de hoy en día sino al modelo de Dios entonces lo que yo le pido es lo mismo de ella justicia la paz la libertad Mildred pide la intersección de Sor María para que los nicaragüenses que abandonaron su terruño puedan tener muy pronto un retorno seguro los exiliados bueno no es algo bastante duro verdad solamente quien ya lo ha experimentado entenderá esta situación de que haya un retorno un retorno verdadero un retorno tranquilo donde uno puede ir a su casa que tanto ha costado muchos tienen sus casas muchos dejaron negocios muchos dejaron amistades sus trabajos entonces que puedan retomar su vida y que no se sienta ese sentimiento de frustración de depresión porque muchos exiliados han caído en eso y es que este 7 de julio se cumple el 44 aniversario de la partida hacia la casa del padre de Sor María Romero fecha en que San Juan Pablo II instituyó su fiesta después de ser beatificada en la plaza de San Pedro en Roma un 14 de abril del 2002 aquí en Costa Rica su celebración fue en su casa de las obras sociales donde descansan sus restos y fue precedida por el nuncio apostólico de la santa sede en Costa Rica monseñor Bruno Musaro ella por su heroicidad en el ejercer la caridad ha sido reconocida por la iglesia por el papa San Juan Pablo II como ejemplo y modelo para todos nosotros son María trabajó sin descanso por los pobres y construyó muchas obras sociales que beneficiaban y siguen beneficiando a nicaragüenses vulnerables tienen migrantes y se les ha ayudado hubo un comedor solidario en el 2019 para nicaragüenses y por ejemplo en esta semana vino una familia huyendo de allá y ya se le tiene una casita verdad por la ayuda también de una bienhechora. Sor María falleció un 7 de julio de 1977 en las Peñitas en León pero sus restos descansan en esta casa ubicada en la capital costarricense de la enfermedad Future.